¡Uh! ¡Me voy a hacer millonaria! ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡Ay! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Hay que correr! ¡Ahora hay que correr! Muy bueno, mis chicos. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Eficio y aquí estamos con un nuevo vídeo de Roblox. Pero es un vídeo en el que vamos a robar una mansión. Que dicen... ¡Uy! ¿Por qué sigo saltando? No parezco su penca. Que dicen que le sobra la pasta. Así de claro. Y la vamos a intentar robar. Vale. Bueno, vamos a empezar por aquí. Después de que este hombre me haya dado aquí la larga, pues vamos a empezar a robar dinerito por aquí. Que por cierto que se ve que el millonario le sobra la pasta y va dejando el dinerito por ahí por el suelo. ¡Ah! ¡Me he caído! Me han dejado dinero por ahí, ¿no? Porque no voy a desperdiciar. ¡Uy! Por ahí arriba tienen la ropa y van soltando billetes. Vale. Muy bien. Muy bien, Efi. Muy bien. ¡Vale! ¡Ahora! Es que yo no nací para ser equilibrista, ¿eh? Ahí. Vale. Vamos por aquí. Comemos los billetes. Y nos vamos a ir a este señor de aquí. ¡Uy! Billete, 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 billete. Chicos, lo siento si escuchan los taponazos, pero es que... A ver. ¡Ey! Esto es una propiedad privada. ¡Lárgate! Vale. Pues nada. Vamos por aquí. Vamos a ver, señores constructores. Es que están haciendo obras muy al lado de mi casa, como siempre. No sé cuántas veces he dicho eso en los vídeos. Voy por aquí. No, por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Salto mortal. Y venimos por aquí, por aquí, por aquí. Y hay dinerito. Y después de esto... Obviamente, chicos. Esto, como esta parte sí que me la pasé cuando fui a grabar, ¿eh? Sé dónde están las cosas. Así que será una especie de tutorial, pero en plan divertido. A ver. Aquí hay dinero. Este coche creo que era para pagarlo con Robux. Que yo fui tonta y pensé... ¡Oh! ¡Un coche! ¡Volador! Y resulta que era con Robux. Pese a que se podía comprar con estas monedas que tenemos aquí. A la izquierda, pero no. No, no. No. Olvídense. Aquí tenemos un billetito. Y aquí tenemos una regadera que no va a hacer falta. Para... Completar una escalerita como una enredera que te crece cuando riegas la plantita. Que veréis ahora dónde está para poder subir por una ventana. Bueno, entrar a la mansión, sí. ¡Dinerito! ¡Dinerito! Ahí estamos. Se supone que suena el sonido de los billetes, man. ¡Ay, Dios mío! Estoy fatal de la cabeza. ¡Dinerito por aquí! ¡Dinerito por allá! ¡El dinero a mí me llueve! Voy por aquí. A ver. Sube esta escalerita. Porque hay un billetito aquí arriba. Por cierto, más, ¿vale? Que no se deslogue... No se deslogue el juego. Porque si no tienes que volver a empezar de nuevo. Para que veas cómo es. Voy a coger este billete primero. Y aquí os explican que hay que regar la planta, ¿vale? De todas formas ya la van a... Y que tienes que buscar alrededor del coche, por la zona del coche, la regadera. Por eso sabía yo que estaba ahí. Dios mío, espero que dejen de hacer ruido. Vale, tienes que subir bien porque si no te chocas contra esa planta y no puedes subir. Vale. Ya estamos aquí dentro de la mansión. Atención con lo que pasa ahora. Comemos aquí dinero. Comemos aquí otro dinero. ¿Veis ese huevo? Tenéis que subir aquí. Aparece aquí. ¿Veis? Hacéis así y se cae. Os darán una tarjeta. Que por cierto, me la acaban de robar por la Face. Pero no pasa nada. Esa tarjeta venís aquí y la introducís dándole al uno que la tendréis equipada. La ponéis como ha hecho este hombre y entráis para abajo. Porque se abre esa trampilla. Vale, vais por aquí. ¡Y! ¡Ay, que me caigo! Y intentáis no caer en la lava, obviamente. Y... Y pasáis todo esto, lo de la maquinita. Aquí más vale que no te pegues mucho en la pared porque si no, si tocas ahí morirás. Porque eso también lava. Y este puente cuidado que se cae. Entonces yo salto a lo último. ¿Veis? Ahí alguna muerta, creo. Creo que todos. A ver. Sí, murieron todos. Y tenéis que volver a empezar de arriba. ¡Ay, no! Uy, casi me caigo. Vale, luego seguimos por aquí. ¡No! ¡Uy! Es que a veces me precipito saltando, soy muy impaciente en estos dos parkour. Y aquí es donde entra en este túnel que se parece al de Mario que os metéis por dentro. Le dais para abajo, a la flecha de abajito y sale por el otro lado. ¡Blu! Aquí estamos. Vale, ahora vamos por aquí. Sube. Y este botoncito hace que aparezca esto y se desaparecen al rato, ¿eh? Mira, ¿veis? Vale. Así que tenéis que tener cuidado. Este botoncito hace que aparezca otras tres plataformas para que active esta palanquita de aquí. ¿Qué pasa? Vale. Y abre la puerta esta que te lleva no sé, a la boca del millonario porque parece un millonario este porque tiene los ojos como verdes, ¿no? Como por el dinero. Vale. Voy a ir corriendo. Vale. Yo no sé si esa puerta se cierra, la verdad es que nunca se me ha cerrado pero como siempre lo he hecho rápido no estoy segura si es por eso o porque no se cierra. Vale. Ya estamos aquí. Estas máquinas lo que hacen es si la damos para abajo te da poderes a cambio del dinero que tenemos aquí. Podéis comprar más dinerito de ese dándole a la cesta de la compra y aquí salen muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando me pasó eso de que me cerraron la cuenta de Roblox que me la suspendieron estuve a punto de comer este gancho de lo desesperada que estaba porque los suscriptores no me dejaban, bueno, una no me dejaba pasar y bugueaba todo el tablero que ya veréis donde lo digo yo ahora. Y... ¡Ay, Dios! Que muero. Aquí, mira, esto es imposible pasar a la primera, ¿vale? Porque en lo que coges el dinero las paredes se cierran y al volver a lo que es la palanca no te da tiempo a salir, mira, ya lo veréis. ¿Veis? Esto se abre, te deja inmovilizada y en lo que vas a volver ya te mueres. Es imposible. Si vais a coger los tres taquitos de dinero es imposible porque vas a morir. No te da tiempo a todo. Así que siempre vas a tener que repetirlo todo de nuevo al menos por una vez más. Así que ahora sí, ahora sí. Ahora voy para abajo. Voy por aquí. Cuidado porque si hay alguien haciéndolo directamente nada más caer dale para atrás para que puedas caer directamente en la puerta porque si no no te va a dar tiempo porque se cierra y te vuelve a matar. Así que vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! Este era el super letrero que me hizo por toda la gracia que no tiene letras. O sea, que alguien me lo explique es super bug y ahora cuando nos metamos en la vagoneta aparecerán aquí las letras en el aire. O sea, muy lógico todo. Miren, ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tenía que coger esto primero. Siempre se me olvida. La he fastidiado, chicos. Se me ha olvidado de esa parte. Ahora os explico el por qué digo eso. Me voy a matar. Voy a tener que hacer todo de nuevo porque no pasa nada. Vale, chicos, hay una cosa que se me olvidó porque no se ve bien. Ampliáis la vista y miráis para arriba y arriba hay dos billetes. Ahora que estoy repitiendo para que lo sepan que se me olvidó. y lo hacéis subiéndote aquí. Vale, ahora te subes aquí. ¡Uy! 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 Hacemos esto y directamente me voy a tirar para abajo. Y subimos y vamos, lo hemos conseguido. ¡Uf! Tenéis que tener en cuenta aquí en la vagoneta cuidado que es que se me fue. Vais, no subís en la vagoneta, vais aquí y cogéis esto. ¿Por qué? Porque si luego volvéis para atrás y pasáis por aquí os caeréis porque eso solo sirve para la vagoneta. Si pasas tú, mueres directamente. Ahora os subís y miren cómo salen las letras. ¿Ve? Ahora sí. Es súper trampa, tío. Vale, subimos, subimos, esto salta. Bebé, aquí la vagoneta es profesional, salta y todo. Coge este billete, este billete y nos vamos aquí directamente sino vuelvo para atrás y nos vamos a esta esquinita. Vamos a intentar saltar. Vale, tenemos que ir aquí. Tenemos que coger estos dos billetes y volver a saltar aquí. ¿Vale? Y bajamos por aquí por eso os vais a entender ahora porque antes cogí los dos billetes antes de subirme la vagoneta porque si pasamos por aquí que fue lo que hice yo pues muere. Así que te acercas aquí espérate porque este es más difícil y salta. Coge este billete, te acercas aquí y salta. Y aquí ya es simplemente acercarte despacito sin morir y volvemos para arriba. Vale, ya tenemos 325. Yo no sé cuándo te da cada billete la verdad. Y ahora estamos aquí que aquí fue donde se me bugueaba todo el rato y era imposible pasar por la suscriptora. Aparte de que es una zona difícil pues con la suscriptora se me blagueaban las plataformas y no había manera de pasar. Pero ahora no hay nadie así que ¡Bien! Voy a poder hacerlo tranquilamente. Venga, ya estamos otra vez. A ver. Ahora. Voy a hacerlo rapidito. Ahí estamos. Estamos en la tercera plataforma. Ahora. ¿Veis, chicos? No he tardado tanto como de última vez. La última vez pero hora y media, niños. Casi dos horas para pasar. Ahora va súper bien. Vale. Ya estamos aquí, chicos. Ahora, como no sé si hace checkpoint aquí o antes de la plataforma, voy a intentar no morir aquí. Así que vamos a saltar aquí, luego aquí, luego aquí. ¡No! Me morí. ¡Ah, sí! El checkpoint está aquí. Fueron buenos. Fueron buenos los creadores del juego. Menos mal. No sé por qué ese me dio por saltar aquí. No lo sé, la verdad. Vale. Esto. Uf. Vale. Ah, no, no, no. Pensaba que se iban a caer las tablas, por eso me asusté. Vale. ¿Y por qué me he chocao, wey? Vale, a partir de aquí, chicos, yo no tengo ni idea de qué va el juego, ¿eh? Creo que se está notando, ¿eh? ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! Esto va según la gente, que se vaya balanceando, tira. Vale. ¿Por qué, tío? No se suban, no te suban, mi niño. Si te suben, es imposible. Esto hay que hacerlo de uno en uno. ¿Ves? Yo no me subo a este, porque sé perfectamente que hay que hacerlo de uno en uno. O si no, no sirve. ¡Ey! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, señores! Vale. ¿Esto para qué? ¡No! 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 Que había monedas a la izquierda, ¿puede ser? Había monedas a la izquierda, wey, creo. No sé, a lo mejor me pase lo de la izquierda. Si había algo abajo, me lo he perdido. ¡Oh! Hemos vuelto a la mansión, estamos en la cocina. ¡Sí! ¡Estamos robando todo! ¡Uh! A ver... ¡Dios! ¿Cuánto dinero aquí? Me hemos llevado al premio gordo por saltar todos esos obstáculos. Vale, voy a ir por... ¿Esto que es la caja fuerte? O una ventana. Tiene unas llaves, así que... ¡Ay! No veo nada, por favor. ¡Dios! Vale, esto es el jardín. Pedazo de tele, Dios mío, si esto parece un cine. Vale, voy a coger primero todas las monedas antes de leer ese interrogante. Vale, ya... Bueno, la moneda, los billetes. A ver, ¿qué pone por aquí? Vale, este de sofás parece seguramente cómodo. ¿Qué quiere decir eso? ¡Eh! Lo sabía. ¡Amigo! Vale, chicos, es que claro, la vista la tengo. Vale, a ver, aquí está el cofre, aquí tiene que estar la llave de la caja fuerte. ¡Uh! ¡Toma! La llave, ¡qué felicidad! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yupi! Ah, pues no era una caja fuerte, era un pasadizo. Por el aire acondicionado. ¿Y ahora? ¡Ah, que hay más! Dios, qué largo es este hoy, me encanta. Bueno, vamos a ir despacito por aquí, porque... ¿Aquí hay algo más? No, no hay nada más. De momento, lo más complicado que me ha parecido son las plataformas, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí, aquí, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, y ahora... ¡Uy! Ahí hay aire, ¿eh? Vale, estoy mirando si hay más billetes por ahí, pero no. Como aquí los esconden todos. Vale, ¿yo tengo que ir contra el aire o dejarme ir? ¡Ah, vale, pero no puedo tocar las cajas! Ok. Vale, chicos, me he fijado que al cabo de un rato las cajas deben de salir y yo creo que es para que pueda coger el billete del fondo. Y creo que después de la caja gris que cae, si... es que no sé si se caen exactamente el mismo color siempre, pero creo que ahora tiene que caer una gris, ahí está y ya no caen. Sí, exacto. Vale, pues creo que ya sé cómo hacerlo. Creo que ya sé cómo hacerlo. A ver, voy a coger, voy a hacer esto y... a ver, a ver, a ver, a ver. Y... me caigo al vacío y... ¿por qué? ¿A dónde tengo que ir? No lo entiendo. Nada, chicos, aquí, aquí hay una rendija, me acabo de dar cuenta. Yo pensé que había que bajar para abajo, pero no. Y ahora es cuando tengo que subir. Sube, 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 corre, 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 corre. ¡Sí! Lo he hecho. Y aquí estamos de nuevo. Vale, dice, usa la llave amarilla para abrirse. Bueno, lo único que hay aquí será esto, porque así me caigo para abajo. Para esto. Oye, ¿por qué me he muerto? ¿What? Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez. Vamos a poner la llave mágica. Pero, ¿por qué me muero? Que no lo entiendo, tío. Vale, aquí estamos. Cuarta vez. Es esta llave. Ahora sí. Vale, no toquen los marcos de las puertas, porque si no, morís. Vamos, es que no hay otra señal que pueda haber en esto, porque no lo entiendo, ¿eh? Vale, ¿puedo nadar? No sé, no sé, así que, por si acaso, voy a leer esto y a ver qué me dice. Estamos en la piscina del rico, a ver. Esta puerta está bloqueada. Dice, ese frutero parece sabroso y en plan que te entra hambre, así que algo de verdad. Ahora. ¡Ah, mira! Se ha vaciado la piscina. Podemos bajar por aquí. ¡Sí! ¡Qué guapo! Por las tuberías. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vale, a ver dónde vamos ahora. A ver, fuimos por las tuberías y acabamos en ácido. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene mala pinta, señores. Me gusta más el verde de los billetes que el verde del ácido. Vale, vamos a coger aquí. Voy a coger otro billete aquí. Está camufladillo. Y voy a coger el otro billete aquí. Vale. Vale. Vamos por aquí. Pone slide. Vale. En tres segundos salimos. Ay, me hubiera puesto aquí para ver cómo caemos. ¡Oh, my God! Esto parece el tobogán. ¡Ay, mira! Había dinero ahí. ¿Y cómo cojo ese dinero? Es imposible. Salta después para caer debajo del hotel. Vale, voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que es por aquí. A ver. ¡Sí! Sí, sí, era por esa puerta. Y acabamos en la zona de la entrada de la mansión. ¡Oh, my God! Esto tiene más sitios que... Vale, hemos ido a la otra parte del... Hemos tenido que hacer todo eso. ¡Hola! ¡Hola, amigos! Vale, creo que esto ya es la parte última del lobby porque tiene esta megapuerta enorme ahí. Aquí no pone nada. ¡Uh! 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 ¿Qué quiere decir eso? Vamos a jugar a... Vamos a tocar el piano. Quizás algo... Quizás algo pase con eso, ¿no? Quería decir algo así. ¿Y esto qué es? Nada. Vale, vamos a entrar aquí. ¡Uy! Aquí hay dinero. Aquí hay dinero, señores. Vamos a coger dinerito, dinerito. ¿Cuánto llevamos ya? 590. Vale, vamos a tocar el piano. ¿Y cuál era? Ti, 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 ti. Vale, vale, vale. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Ok. Vamos para aquí. Vamos para aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos sentamos y hacemos... Ti, 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 ti. ¡Toma! ¡Uh! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Un pasadizo secreto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¿Siempre estamos cayendo por rampa? ¡Oh, my God! ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Me va absorbiendo! ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio tan creepy? ¿What? ¡Oh, my God! Este es el mejor hobby que he jugado yo creo, ¿eh? Vale, tengo una antorcha. ¿Y aquí qué es esto? Necesito un... Una especie de látigo, ¿no? Vale, ¿antorcha para qué es? Vale, ¿la antorcha para qué es? Vale, le voy a dar al 1. La tendré que encender, ¿no? Voy a ir por aquí. Tendremos que ir por aquí seguramente. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ah, vale. Habrá que encender esas cosas, pero... Ah, vale. El fuego está aquí. No lo había visto. No lo había visto. Vale. Vamos a encender la antorcha, ¿no? ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Yupi! Encima el fuego rosa. Me encanta, me encanta. Este hobby pretende ganarme. ¿Esto habrá que encenderlo o qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, señores! ¡Oh! ¡Tenemos un cofre! A ver, ¿qué hay? ¡Sí! ¡El gancho! Para poder pasar. Bueno, whip. No sé si es gancho exactamente, pero aquí me voy a poner whip. Eh, quizá lo podemos usar para cruzar hacia el barco. A ver, vamos por aquí. Por aquí. Está muy guapo este juego. ¡Uh! ¡Olé! A los indianos y once, eh. Totalmente. Vale, vamos a subir por aquí. Aquí no hay más nada, ¿no? No. Subimos por aquí arriba. Dinerito. Venga, otra vez. ¡Uh! ¡Qué guapo! Venga, otra vez. Pero este hombre que tiene en su mansión, si tiene de todo. No me digas que vamos a navegar con el barco. ¡Vamos a navegar con el barco! ¡No me lo puedo creer! Pero este hombre tiene un mundo dentro de su mansión. Normal que sea el más millonario de Roblo. Normal. Vale. Este gigante esqueletón no parece muy amigable. Vamos, qué malo. ¡Uy! Antes no estaba acostado. ¡Qué susto, Dios! Sí, parece que estaba acostado antes. ¿Va a tirar algo por los ojos o qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo se mueva! ¡Me da algo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ha movido! ¡Ey! ¡Tranqui, punky, amigo! Bueno, vamos a ir por aquí primero. Que lo veo más fácil. La verdad. ¡Eh, mira! ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matarlo! A ver si viene por mí. ¡Ah, no, 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 no! Vale, ya lo entiendo. Lo dejamos inconsciente así. ¡Ah, vale! Pero tengo que bajar por dónde. No sé por dónde hay que bajar, ¿eh? Vale, voy por aquí corriendo. ¡Corre, corre, 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 corre! Voy corriendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. Pero yo quiero ir para atrás. Aquí falta algo, señores. Aquí falta algo. Es que me falta dinero de allá atrás. Miren, chicos. Como veo que no sé cómo llegar hasta ahí, voy a poner el super salto, que creo que lo puedo tener, por 400 y tengo 660. Así que voy a dar a super salto para conseguir ese dinero. Vamos a ir por aquí, voy a ir por aquí, por aquí. Porque yo creo que es la única manera de cogerlo, ¿eh? Miren. ¡Uf! Ahí sí, hombre. Ahí sí. Es que si no se me hacía súper difícil, ¿eh? Y decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si es que me parece prácticamente imposible. Hay que decir que es verdad que el bichito dura bastante, bastante tiempo inconsciente. ¡Bueno, ya estamos aquí! ¡Ya hemos llegado, por fin! Y ahora ¿por qué no se abre? ¿What? ¿Han da algo? ¡Ay, hay una calebra aquí! ¡Ay, Efi, que no te enteras! Venga, sube para arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A utilizar el gancho otra vez. ¡Uh! Le damos a la ruleta y abrimos la puerta que seguramente... estará abierta durante un momentito solamente. Así que habrá que hacer esto corriendo y saltar. ¡Uy, uy, 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 señores! Aquí, aquí, al filo de la cuchilla. Pero mal que no salen un montón a la vez, porque si no... Se va más rápida, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Y luego hay que volver para atrás? ¡Qué desgraciado! Dios mío, no sé cuánto me va a durar este vídeo, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Uy, lo he pasado! ¡Lo he pasado! Me he concentrado al máximo. ¿Y ahora qué cogemos? Yo un poco más me caigo dentro. ¡Sí! La llave de la puerta máxima que nos lleva a terminar el juego. ¡Oh, no hay que volver para atrás! ¡Nos absorbe atrás del juego! La magia del poder de esta mansión embrujada. A ver. Bueno, de vuelta. Aquí estamos de vuelta. O sea, deja usar... Bueno, usa la llave que quiere decir. A ver. ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí que estamos con la caja fuerte, señores! ¡Uh! ¡Me voy a hacer millonaria! ¡Oh, un diamante! ¡Un diamante! ¡Ay, la alarma, la alarma! ¡Hay que correr! ¡Ahora hay que correr! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Me he quedado cerrada! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Tengo una trampa y voy a morir. ¡Voy a morir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo que tienes plan de escapar! ¡Pero debes tener... pasar estas trampas, creo que pone! ¡Oh, my God! ¡Pero es que esto es dificilísimo! ¡El jet privado para irme! ¡Vale, a ver! ¡Lo más difícil es esto! ¡Me mareo! ¡Espacio! 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 ¡Sí! ¡Es que tengo que hacer eso, chicos! ¡No sé por qué! ¡Si no lo repito, no me sale! ¡Es como para calcular el tiempo que tarda en... ¡Ey! ¡Antes de irnos! ¡Hay que recoger el último billete, señores! ¡Uy! ¡No me puedo subir! ¡No me puedo subir! ¡Ahora! ¡Vamos a subirnos en el avión! ¡Aquí! ¡Yo es que soy muy, muy ambiciosa! ¿Eh? ¡Se ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos que coger todos los billetes! ¡Y ahora despegamos, señores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos millonarios! ¡Y ahí tengo a mis secuaces llevándome en el avión! ¡Vale! ¡Parece ser que vamos a ser perseguidos! ¡Oh, no! ¡Nos persigue el millonario! ¡Que no, que no! ¡Que nos revienta el jet privado! ¡No, no! ¡Socorro, turbulencia! ¡Oh, vamos a estrellarnos! ¡No puede ser! ¡Vamos a irnos fuera! ¡Cogemos un paracaídos! Un paracaídos, digo yo ¡Un paracaídos! ¡Venga! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón, Eficia! ¿Y el paracaídos? Necesito un paracaídos, ¿no? ¡Uy! Un billete, que no se me olvide ¡Un paracaídos! ¡Uy! ¡Otro billete! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene que haber un paracaídos aquí abajo! ¡Uy! ¡Míralo ahí! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Sabía que había uno! ¡Venga! ¡Cógelo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡No! ¡Uy! ¡Casi muero, eh! ¡Casi muero! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¡Corre, corre! ¡Ya tengo la puerta abierta! ¡Eso en la vida real no lo hagáis! ¡Porque salís volando! ¡Por la presión del avión! Primero siempre el paracaídas, chicos No me hagan caso porque he hecho una locura aquí Vale, vamos por aquí Cogemos el paracaídas ¡Eh! ¡No la he cogido! ¡Cógelo! Oye, ¿coge el paracaídas? ¿Qué pasa? ¡No! ¡El paracaídas no funciona! Bueno, si no, no pasa nada Mira, cojo aquí Y me suicido por la ventanilla Y a ver qué pasa Vamos a suicidarnos ¡Señores! ¡No tenía paracaídas! ¡Y me he ido! ¡Me he ido! ¡Uh! ¡Oh, sí lo tenía! ¡Oh, pues sí que tengo el paracaídas! ¡Se ve! ¡No sé! ¡Se habrá bugueado! ¡Sí, señores! ¡Tenía el paracaídas! Vale Acabo de aterrizar Ya estoy en mi lugar Ahora sí He vuelto a mi sede ¡Y nos hemos pasado el juego, señores! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Hemos robado satisfactoriamente la mansión de Mr. Rich! ¡El señor millonario! ¡Y no nos ha cogido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Subidón, subidón, subidón! ¡El dinero a mí me iba a ver! ¡Oh! 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 ¡Pues bueno nada, chicos! Con esto les digo Venga, deja de saltar, hija Porque si no No olviden dejar su fila ahí Si les ha gustado Y compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros si no estáis suscritos Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima ¡Bye! ¡Woo! Recuerda Puedes seguirme en Twitter o Instagram Y no lo olvides Deja tu fila y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!